Hola, ¿qué tal a todos? Hulta2000, continuamos con este Let's Play de Bayonetta 2, aquí en Wii U. Continuamos aquí donde dejamos el anterior vídeo, ya sabéis, acabamos de terminar el capítulo 1 y vamos a empezar el capítulo 2, un eco del tiempo. Vamos allá. Mira, mira cómo mola esto, tío. Mira, mira, mira la bestia. Va, seguimos. Nuevo... Protagonista, bueno, protagonista, ¿no? Compañero. Yo iba a decir que se parecía a uno que ya parecía un poquito torpe, míralo. Es muy guaperas, pero un poco torpe. Yo iba a decir que ya se parecía a uno que aparecía en el primer Bayonetta. Y yo creo que es el mismo. Está enamorado de ella, pero bueno, ella ni le deja que se acerque. Es buenísimo este, tío. Una bestia parece. Es un guaperas, ya digo, un chulete. Pero luego es un inútil, le sale todo mal. No, 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 no. Es verdad que le llamaba Pimpollo. Y ahora sí te llamo a Luca. Joder, qué bueno, tío. No matter where I am, you always know how to make an entrance. Un guaperas. Un guaperas. Oh, ¿qué? Rodan tiene un lugar muy bueno para el Shinshu Sake de Japón. Es un negocio fácil para que él le haga para mí. Y no te déjame, Bayonetta. No te llame, tú. Este momento, al menos. Mira, sé que tienes nada más que secretos. Eso es para todos, ¿verdad? Pero si hay una cosa que aprendí en mi línea de trabajo, es cuando encontré a ti, encontré la historia. ¿Qué en la tierra te estás haciendo en este momento? No actúe mal conmigo. Sabes la historia mejor que nadie. No, 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 no. El verdadero dios del mundo humano. El dios del caos. El dios del caos? De lo que mi investigación me ha dicho, ese dios vivía justo aquí en Militario. Por eso este lugar tiene puestos a cada reino de la trinidad de la realidad. La puerta del paradiso. La puerta del paradiso. Escucha, escuché sobre John. No, 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 no. Ahora si la he hecho pibipolla Nunca aprende Vale, que puedo romper por aquí Un cartelete Cualquier Aro viene Aro, cualquier Aro viene bien Vale, hay que investigar Estaba hablando Lo de la puerta del inferno Y tal, porque habla en En italiano, creo Porque estamos en En Venef ¿Esto qué es? ¿Y este gatete? Allá hay una puerta que creo que es para... Ah, este gato Intentaba darle verdad Y me saltaba todo el rato Donde era en Metal Gear Rising También pusieron un gato, ¿verdad? Intentaba darle con Raiden Y no podías Mega chupachus Rosa sangre Voy a tirarme al agua Ah, aquí no cubre Ah, aquí no puedo convertirme en Pantera Y por aquí voy A algún otro lado Entonces Vayamos por partes Voy a entrar Aquí Que será una puerta de estas Para hacer Para hacer combos Y quiero ¿Dónde? Hacía los Chupachus Aquí creo que ponía crear ¿No? Pero bueno, tío Es que estoy perdido No Арte Dặr Y Chupachus No Y Chupachus 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 Fúchus y el morado lo puedo equipar ahí mira, cuervos que ya me salte uno, que no sabía cazarlo madre mía, 0 de 20 pero en todo el juego, ¿no? no sé ¿será posible, tío? ¿dónde se hacían los chupachús? estoy flipando, tío no voy con ello esto con la cruceta esto hago una vez que es chulería para bailar, vale con la cruceta abajo se bailaba no es que es chula bailando bueno, tío, pues os lo juro que no doy con ello sé que se podrían hacer los chupachús que tendré cosas para hacer pero no sé dónde se hace aquí, recetas de bruja no pues nada, tío no sé dónde se hacen las recetas para hacer chupachús muy bien no lo sé es que no doy con ello, tío o sea, me estoy rayando tendré que ver el otro let's play que hice yo dónde le di y cómo los hice porque no sé dónde hacerlos bueno, pues nada ya veré no sé ya veré cómo lo hago porque vamos a entrar aquí y vamos a hacer a ver si podemos hacer otro otro de estos que es tan guapo ahora son bastante bueno, ahora ya se irán complicando pero al principio son bastante fáciles utiliza las armas de enemigo solo puedes infligir daño con armas enemigas oof me matará joder que no puedo coger el arma, tío uff cómo me cabrea eso, tío que vaya a coger el arma y no me dejen coño de verdad si esta parece que es bastante sencilla o sea, lo tienes que coger aquí voy a poner esto otro vale, ya está se puede ver si es fácil o si era fácil perla lunar en oro ala he completado una un poco más de magia a ver que me han dado estos ni la gracia me han dado vámonos me acuerdo que estos portales en el 1 estaban algo más escondidos tenías que buscarlos por todo el mapa aquí parece que los veo bastante fácil como mola, tío vale ahora ya podemos romper esto para que nos dé salamandre cristalizada para leer más pero lo que os he dicho antes como no sé dónde hacen las recetas ahora pues nada laurel todo esto son para hacer recetas que no son dos herlas vale sale el enemigo arcángel de la tercera jerarquía en rapture el enemigo el enemigo Buah, te voy a hacer esto Estoy jugando toda ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la que les ha caído! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡La que les ha caído en un momento! ¡Oro! Y puede haber sido platino, ¿eh? Quiero destrozar Puestos para conseguir Ingredientes Ingredientes para esas pócimas Que ahora no sé hacer Vale, tengo que ir allí Que está el chaval Aquí Todavía no puedo ir Y aquí No sé si salte al agua ¡Eh! ¡Ah! Aquí Dije Que podía entrar por aquí Ya me lo saltaba Seguramente habrá un cofre Mira ¡Hala! Suelen estar muy escondidos He completado un corazón ¡Hala! Un poco más de vida Ya vamos al otro lado Aquí no hay nada ¡Hala! ¡Vámonos! Pues así de escondidos Como están Estos cofres En el primer bayoneta Estaban También las Los portales Esos Para Para completar ¡Vámonos! Mira cómo anda ¡Qué chulo! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! No, no tengo nada más que decir, amor La recordación de los tiempos Voy a una fiesta y no tengo intención de llegar tarde Qué guay No, mola porque el tío este resulta que se hace ratoncillo Y se mete ahí conmigo en mi escota Bueno, habéis visto, ¿no? Como el agua, ¿eh? Ha hecho un remolino que me quería tragar He parado el tiempo Bueno, se supone que lo ha parado él, ¿no? Porque se lo está diciendo Y hemos podido avanzar Bueno, lo vamos a dejar aquí justo En este punto de control Y seguiremos adelante en el siguiente capítulo Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, darle a like Favoritos y comentar Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Chao!